Saludos, apreciados estudiantes. Porcentaje, aplicaciones comerciales. En una reunión de 400 invitados, entonces tenemos en total 400 invitados. El 75% son varones. Si el 75% son varones y las demás son mujeres, entonces el 25% son mujeres. Vamos a poner ese dato entonces. Varones. Podemos usar la nomenclatura 75% de los 400. O algunos utilizarán 75 sobre 100, que es lo mismo. Entonces, la cantidad de mujeres es el 25% de los 400. Por lo tanto, decimos que hay 300 varones y tenemos 100 mujeres. Sabiendo que el 80% de los varones y el 15% de las mujeres usan anteojos, entonces, si es que hay personas que usan anteojos, hay otro tanto que no usan anteojos. Lo vamos a dividir entonces. Entonces, varones con anteojos es el 80%. Pero de los 300, pues. Si el 80% de los varones usan anteojos, ¿cuántos no usan anteojos? El 20%. Varones que no usan sin anteojos es el 20% de los 300. Ahora, nos vamos a las mujeres. Mujeres con anteojos, según nuestro problema, es el 15%. Entonces, ponemos el 15% de las 100 mujeres usan anteojos. Por lo tanto, las que no usan anteojos, mujeres sin anteojos, es el 85% de estas 100 damas. Vamos a la pregunta. ¿Cuántas personas no usan anteojos? Entonces, no necesito calcular de los que sí usan. El 20% de los 300 son 60. Varones sin anteojos, 60. Mujeres sin anteojos es el 85% de 100, que son 85. La pregunta es, ¿cuántas personas no usan anteojos? Por lo tanto, muchachos, las personas sin anteojos va a ser la suma de 60 varones que no usan anteojos, más 85 mujeres que no usan anteojos. Personas sin anteojos en total son 145 personas que no usan anteojos. El siguiente ejercicio del mismo tema es una pregunta en la cual viene más aplicación comercial. El precio fijado para vender un artículo es 420 soles, más su precio de costo. Correcto. Entonces, nosotros queremos vender ese precio, pero al momento de venta se hizo un descuento. El precio de venta de un artículo es igual al precio de compra más la ganancia. Lógicamente, un comerciante compra un artículo y tiene que agregarle una ganancia. Por lo tanto, el precio de venta es el precio de compra más la ganancia. Pero también, uno pone un precio más alto y es posible hacerle un descuento. Por lo tanto, también, el precio de venta está dado por el precio de lista, lo que dice cuánto cuesta ese producto, menos el descuento. Al precio de lista tenemos que contarle. Ahora sí, habiendo puesto todos esos parámetros, ponemos los datos. El precio fijado, es decir, el precio de lista de un artículo es 420 soles, más su precio de costo, más el precio de costo. Pero al momento de la venta se rebajó en 10%. Entonces, me están dando el descuento. El descuento que uno hace es del precio de lista. Por lo tanto, digo, el descuento es el 10% del precio de lista. Pero el precio de lista lo tenemos en la parte superior. Y aún así, ganó 8% del precio de costo. Entonces, la ganancia es el 8% del precio de costo. Determina el precio fijado, es decir, el precio de lista. Bien, nos damos cuenta de que este precio de venta y este precio de venta tienen que ser iguales. Por lo tanto, nuestra ecuación que vamos a formar nos dice, el precio de costo más la ganancia es igual al precio de lista menos el descuento. Y vamos a poner los valores respectivos. Precio de costo. Más la ganancia. La ganancia, ¿cuánto viene a ser? La ganancia es el 10% del... el 8% del precio de costo. Esto es igual al precio de lista. El precio de lista por dato es 420 soles más el precio de costo. Pero esto tenemos que quitarle el descuento. ¿Cuánto es el descuento? El precio de costo es el 10% del precio de lista. Pero el precio de lista lo tenemos allí que es 420 más el precio de costo. Resolvamos simplemente esa ecuación. ¿Cómo? Este precio de costo va a pasar a restar y se va a simplificar. En ese miembro nos está quedando únicamente el 8% del precio de costo. Esto es igual a los 420. Aplicamos la propiedad distributiva. 10% de 420 es 42. Más por menos, menos. 10% del precio de costo. Negativo pasa al otro miembro sumando. Entonces, por este lado tenemos el 18% del precio de costo es igual a 420 menos 42, 378. De esto obtenemos que el precio de costo es los 378 sobre el 18%. Hemos determinado el precio de costo del producto. 2.100 soles. Pero no nos están pidiendo eso. Nos piden cuál es el precio fijado. El precio fijado, rumoncito negro, es el precio de lista. Es 420 más el precio de costo, que es 2.100. Bien, podemos contestar entonces, el precio de lista está dado por 2.520 soles. Esa sería nuestra respuesta. Muy agradecido, jóvenes. Bien. Gracias.